Desde niño siempre quise ser alguien y lo logré, ahora viajo mucho, conozco mucha gente, he logrado que mi voz sea escuchada, soy alguien que brilla por su propia luz, ahora soy gritón de Microbús Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares, súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Señores pasajeros, les voy a platicar, las cosas que me pasan cuando voy a trabajar, en este recorrido los llevamos a Aragón, te pito el Catepec y Zapalapa, Nueva York Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares De Cuacalco hasta la villa, mi prima se subió, y van tan apretados que un señor la embarazó, y hasta tiene tres hijos, le encanta el apretón, lo malo es que no sabe ni de qué parada son Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Pasando por Polanco se subió una chava fresa, o sea yo me bajo por favor en la condesa Ella me coqueteó con miradas de princesa, después la fui siguiendo y resultó que era de Nesa Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Paquita la del barrio, al micro se subió, le dije no le cobro si me canta una canción Me estás oyendo inútil, me dijo muy segura, te dejo un cheque en blanco y me saludas a la tuya Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Súbale, que pase el desgraciado Que pase el desgraciado una rubia me gritó, estaba flaca y fea y a todos se espantó Se cobra mi pasaje y me baja en el panteón Le dije señorita pues a qué horas se escapó Si no se saben regresar pa' qué se salen Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Le dije a una reinita no me pague con dinero Si usted me da un besito la llevo hasta potrero Cuando ella me besó yo le toqué trasero Entonces me di cuenta, Dios mío es caballero Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Un día un señor me comenzó a decir Llévame a un lugar donde me pueda divertir Que esté lleno de mujeres y además quieran salir Entonces que lo llevo al reclusorio femenil Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Señores pasajeros, llegamos a la base Despiértese el señor, pago pasaje en hospedaje Quiero que escuchen todos de Tijuana a Veracruz Soy orgullosamente, gritón de microbus Súbale, súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares Súbale, súbale hay lugares, súbale hay lugares, súbale Gracias por ver el video.